Bueno, una situación inédita que se está dando en la ciudad de Buenos Aires, el paro más largo hasta el momento, hoy comenzó el día número 10 de paro, mientras tanto se esperan novedades, hubo acusaciones cruzadas y declaraciones de funcionarios. Exacto, vamos a escuchar lo que dijo el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Esto es un paro político que hasta ahora los métodos delegados no han colaborado, recordemos que UTA nunca paró y que el conflicto fue liderado desde el primer momento por los métodos delegados. Acá hay un tiempo precioso que se ha perdido producto de la irresponsabilidad, digo yo, de las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, de haber esperado una semana para haber actuado, cuando nosotros decíamos que la ley 265 del 99 les daba toda la autoridad para en este caso poder actuar y poder sentar a las partes, es decir, a la concesionaria, a los trabajadores y en este caso a la ciudad de Buenos Aires como la responsable del servicio público de subterráneos de Buenos Aires. Yo creo que es muy importante que logren un acuerdo porque en realidad están llevando a toda la población a que tenga enormes dificultades, no solo aquellos que utilizan el subte sino aquellos que utilizan los micros y el resto del transporte público como el transporte particular. Nosotros desde el Gobierno Nacional hemos arreglado 1.500 paritarias este año sin ningún tipo de inconveniente. Es inconcebible que en este caso el jefe de la ciudad de Buenos Aires no pueda arreglar una y que la negación a sentarse a dialogar con los trabajadores lleve a una situación que ya es insostenible.